¡Hola gente de mi corazón! ¿Qué tal? En este vídeo de Roblox os enseñaré a cómo ser un híbrido. Como pone ahí, tenéis que empezar haciendo la misión de este hombre, que es limpiar 10 veces el suelo. Donde os dará un costo de 200 yenes. Luego, por donde voy, vais a tener que comprar un objeto. Tiene que ser un arma, como una espada, un hacha o un cuchillo, para enfrentaros a enemigos como poseídos o jugadores, si tenéis más de nivel 10. Una vez que tenéis un arma, tenéis que aceptar el contrato de este niño, que es matar a 10 poseídos a cambio de 400 yenes y más 20 de experiencia. ¡Gracias! 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 Después de hacer esto por muchas veces, tenéis que tener mínimo 3.000 yenes, para ir a esta ubicación donde podremos comprar distintos contratos con distintos demonios. Y este buey sirve, pues, para quitar los contratos o el híbrido. También estará esta ubicación que nos dará una misión diaria de matar a unos poseídos o matar a un demonio. ¡Gracias! 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 En esta tienda se puede comprar cosas como un sombrero, una corbata, etc. Pero de las dos cosas mejores son de que hay una Among Us que se puede apoyar en tu cabeza y también una máscara de... eso, de Chad. Para conseguir a este Among Us lo que tenéis que hacer es aceptar una misión de un niño. Cuando aceptéis la misión del niño tenéis que encontrar un Among Us. Una vez que cojáis el Among Us se lo tenéis que dar al niño para poder desbloquear, pues... esa clase de sombrero donde Among Us se apoya. Luego estará este anciano donde si aceptáis su misión tenéis que ir a Siete Basuras y recoger unas cuantas chaterras. ¡Gracias! 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 Una vez que estéis con este anciano ya pues os dará 225 yenes. Todavía es el enemigo se parents per el mejor áure habe... Todavía es un hours por lotuo. Todavía es el enemigo deep. Todavía es el enemigo. Todavía es el enemigo. Para conseguir el Devil Heard, que es lo que tengo en la mano, hay que buscar en sitios diferentes. Y voy a recalcar una cosa, no puedo ayudar, ¿vale? Lo único que puedo aconsejaros es que vayáis servidor por servidor para que tengáis probabilidad de tenerlo. Solamente recalco eso porque luego veo en los comentarios y luego me pedís ayuda y eso, así que como no puedo, os doy ese consejo. Cuando tengáis el Devil Heard más 10.000 yenes, tenéis que ir justamente al hospital para conseguir un híbrido, que os puede tocar unos 4 híbridos. Chainsaw Man, Katana Man, Boom Devil y el Demonio Lanzafuego. Una vez que estéis en el hospital, pues tenéis que ya transformarlo en un híbrido. Y ahí pues me dice de que no puedo tener dos corazones, porque a ver, ya soy un híbrido y ya tengo un corazón de demonio. Pero bueno, que si interactuáis con esa doctora, pues tenéis la probabilidad de tener cualquier híbrido. Así que bueno gente, espero que os haya gustado este tutorial de cómo ser un híbrido en Chainsaw Man de Bill's Heard. También podéis compartir este vídeo con gente que quiera saber cómo ser un híbrido. Así que bueno gente, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.